Qué bonita está Lumina, nunca la había visto bien así. Además que tiene un nombre bien coquetón, nunca lo habían pensado, Lumina. Bueno, papus, hoy tengo pensado un build, está muy chido, te puede ayudar mucho si tiendes a fallar tus snipes como yo. De verdad es sencillo de activar de cierta manera, pero bueno, en realidad vamos a ver qué tan bien funciona ya practicando, la verdad. Lo primero que vamos a hacer, papus, es utilizar Lumina. Con Lumina, cuando absorbemos una almita blanca de las que deja cuando haces una baja, te dan un bonus de daño. Con ese bonus de daño y un sniper de alto impacto con un armazón agresivo, puedes hacer una baja de un solo disparo al cuerpo. Para empezar, ni siquiera necesitas carga de luz para hacer una baja al cuerpo. En segunda, papus, esta es la mirada tatara. Es el único sniper que yo sepa que tiene cargador mortal y que es de alto impacto. Cuando tienen esas dos combinaciones, significa que puedes hacer una baja al cuerpo teniendo cargador mortal. Entonces, suponiendo que hiciste una baja con Lumina y ya curaste a un compañero, vas a poder hacer una baja al cuerpo con esta cosa. Y después de recargar, vas a tener oportunidad de seguir dando bajas al cuerpo. También, papus, además de eso, vamos a estar teniendo carga de luz. Cada que agarremos un orbe de luz, nos van a dar carga de luz. Y con este, nos van a dar doble carga de luz. Vamos a usar fuego de alta energía, que es la que va a hacer que nuestro siguiente disparo haga más daño cuando tengamos carga de luz. Eso significa que con un solo disparo con carga de luz al cuerpo, vas a tener la oportunidad de dar un body shot y matarlo. Tenemos tres opciones con las cuales podemos aprovechar el sniper de manera en que podamos hacer un body shot y hacer una baja. Hay que ver qué tal funciona. Yo, de verdad, tengo esperanza de que puede ser buena esa cosa. Oro, y me dio a mí el infeliz. Mucha gente utilizando esa madre también. Y es que es molesta, güey, nada más. Muy bien. Ay, pero pues no tengo amo, demonios. Güey, ¿por qué son tan maricas? Dime tú. ¿Por qué crees que sean tan jotos? Mírenlos bien a la cara y háganse esa pregunta, maldición. ¿Qué ganan haciendo eso? Ganan las partidas. Tienes toda la razón. Sí, sí, cierto. Aquí, aquí. Ok. Oh, muy bien. Oh, cuidado. Quiero hacer mi carga de pinche. Oh, vete al shorty, güey. De verdad, por favor. Ja, ja. Moriste. Te moriste. Ahí van a salir. Calle ese tarro. A ver, teammate. Ahí te va eso. Y ahora voy a tener... No le atine. No seas mamón. Vamos por ahí. Mira, por ahí. Sal. Ahí. Híjole, es que te digo que a este mapa no puedes hacer varios snipes seguidos. Ay, güey. Aquí vas a poner eso. No seas mamón. Sal. Sal, perra. Esta silla. Aquí vamos a agarrar heavy. Uh, vamos a agarrar heavy. Ay, me pegué en la frente. Muy bien. Muy bien, papus. Muy bien, papus. Estos güeyes vienen por acá abajo. Es que tiene mucho amo el meco ese. Está bien. Este güey le rozó. La nucota. La nucota, güey. La mollera sumida, güey. Ya. ¿Dónde van a salir? Oye, qué bonita está la mirada tatarada, ¿verdad que sí, dudes? Está bien hermosa. ¿Van a salir por ahí? Hijo de tu madre. Oye, con lumina no sé qué traigo. Epapus, que no se les duerma. Esta cosa ya no la van a poder después de noviembre. Si les gusta o algo, necesitan ir ya a las forjas. Farméenla. Rápido, rápido, rápido. Pero ya, pero ya. O sea, ahorita. No, no es cierto. Termina de ver el video. Esta cosa no sirve de nada porque, pues, qué pedo de edad en la fragua. Solo que hace que se vea bien bonita. Y claro que lo vale, maldita sea. Es que van a empezar a salir por ahí los mecos. Mira, vamos a aventar un cuchillo. Ahí. Ah, pendeja. De verdad, ya tienen jugada ofensiva, mecos. ¿Dónde están? Ok. Güey, el sniper. Chingados. Ay, no me acostumbro con el fish ilumina. ¿Qué va eso, pop? Porque vienen allá. Ay, pendejos. Bueno, ahí se muere al menos uno. Mira, aquí vamos a hacer eso. Muy bien. Fuerte. Y ahora sí vamos acá. Ok. Mira, ya más suminios le estoy agarrando a Lumina. Aunque es que sí está difícil. Está muy complicado darle. ¡Changos! Por ahí van a venir. Ahí les dejamos un cóctel, ¿verdad? De mamadas. Pinche madre. Bueno, al menos le di dos veces. ¡Ay, güey! Mira, es que sí mata de tres tiros a la cabeza, güey. Pero está bien rara. ¡Ay, güey! Es que, a ver. Tienes que asegurarte de darles a la cabeza. Porque si no, no les vas a atinar. Tienes que apuntarles un chingo. Pero además de eso. Tienes que disparar, hecha la chingada. Porque si no te van a matar. Pero tienes que lidiar con el finch. De que todos tengan automáticos. ¡Son mamadas! Y es que no hay variedad. Por eso, pues, seguimos haciendo lo mismo. ¡No mames! Y es que, mira. A los Jotus les va tan bien. Hay gente bien Jota. Y hay gente bien pendeja. Y luego, pues, los pendejos te tocan a ti. Y los Jotus tocan en el otro equipo. Y, pues, no mames, ¿verdad? No, y aquí ya estoy solo, güey. Mejor vamos a hacer el super ching. ¡Ay, cabrón! ¿Cuántas veces falle eso? ¿Qué pedo? ¡Mantén la presión! ¡Están perdiendo ventaja! Ahí no sé qué hacer. ¡Ay, ya sabía! ¡Ya sabía que estás ahí! Güey, sigue, sigue literalmente agachado. Me rompe el corazón ver el crisol de esa manera. Se los juro. De verdad, de verdad. Me cala mucho. Me cala que el juego que amo esté plagado de gente tan pendeja. Hay que jugar games sin impact. Sí, sí. De hecho, ya estoy convenciendo a mis amigos de que se unen para jugar con ellos. Porque los extraño. Pero además de eso, creo que se puede poner muy chido con ellos. Porque están bien pendejos, güey. Por lo pronto, de aquí a que llegue noviembre. Cuando llegue noviembre vamos a tener mucha variedad en esto. Pero pues está caro. Talvita sea, buen día. Yo digo que si Lumina la cambiaran a una animación de uno de 180, estaría con madre. Lo que pasa es que es bien difícil dar los tiros a la cabeza con esta cosa, dudes. En serio. No sé, me gusta mucho la consistencia con la que dar el madrazo a Lumina. Pero es bien difícil dar a la cabeza con esta cosa. Y tienes que apuntar, pero como que está muy livianita y te hacen flinch muy gacho. Hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que pueden hacer esta arma, un arma muy buena. Pero está extraña, güey. Ay, güey, ¿dónde? Ay, chingado. Bueno, a ver, vamos a agarrar a este pendejo de ese porque me cagó las balas. ¡Ay, no! ¡No sabía que por allá no se podía ir! ¡No sabía, no sabía! ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Ay, güey, es que ya ni siquiera voy a poder hacer nada. A ver. Oye, te mata súper hecha la chingada. Súper, súper hecha la chingada, Sirius. O sea, no tienes ninguna manera de competir con eso cuando traes un cañón de mano o cuando traes cualquier otra arma, en realidad. El punto de Destiny era que pudieras jugar con lo que tú quisieras. Que pudieras combinar lo que tú quisieras y que va a ser igual de efectivo o que cualquier otra cosa. Pero ahorita no, 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 no se puede, güey. No se puede nada más. Lo que puedo hacer yo es traerles cosas diferentes, traerles cosas divertidas. Ya ustedes deciden si se van a quedar con sus escopetas. Ustedes deciden si se van a quedar con lo que se quieran quedar, Pafus, de verdad. Este, lo padre es que pues todos podemos hacer cosas divertidas cuando jugamos al Cresol, ¿verdad? ¡Ay, ven, pendejo! ¡Buena, buena, dudes! Una escopetera. Te dije que esta cosa puede ser buena. A ver, cuidado, pues. Ahí te va esa. Y vamos aquí, ahora sí. ¿Dónde están, perros? ¡Allá! ¡Ah, pendejo! ¡A ver! ¡Dude! Tenías que morir ahí, cabrón. Hombre, no mames. Sí, por acá. ¡Oh! ¡No se murió, güey! Muy bien. Es que Lumina, de verdad, no me agarro a usar Lumina. Aquí vamos a usar Bendición del Cielo, aquí. ¡Ah, maldita sea, güey! Solo tenía dos balas y las cagué todas. Mira, ahí no se murió el Meco. Es que ya no tenía... ¡Nois! Bendición del Cielo, güey, bueno. ¿Y a qué? ¡Toma las horas! Ok, vamos a... ¿Quién hizo, Chouldi? Ya vas a empezar con tus estupideces. Y es que... Ah, sí es cierto, dudes. Cuando usas un automático no se trata de calidad. Se trata de cantidad. Entonces, mientras más balas des, más balas despares, más oportunidades. Obviamente vas a tener de hacer la baja. No importa si lo hagas bien, no importa si lo hagas mal. A ver. Ah, ¿ves? ¿Ves? Ya estoy en la ventana. Ay, va a salir alguien. No mames, mavación. ¿Ves? ¡No mames! ¡Pinche madre! ¡No mames, mavación! Bueno, está bueno. Ok. Y ya no tenemos amo, pendejada. ¡Ay, güey! Mira, y esta es la musiquita perfecta para hablar de eso. ¿Cómo es posible que el hecho de que te esfuerces al máximo en construir algo diferente, en probar algo diferente, en utilizar cosas fuera de lo convencionales para darle un respiro a ti y a la gente contra la que estás jugando, pero que sin importar cuál sea el cambio que tú hagas, salgas en desventaja cuando no usas el meta? O sea, ¿se dan cuenta de lo difícil que es encontrar un buen build, encontrar las ventajas correctas, encontrar el arma perfecta para efectuar ese tipo de trabajo? Como para que solo llegue un güey con un automático y una escopeta y ya. Y yo, en serio, por eso hago este tipo de videos, para que ustedes chequen algo fuera de lo normal. Hice el video de el hechicero y todos, pues usa escopeta. Y así de que, güey, ¿quieren otra escopeta? ¿En serio? ¿Pero qué puedo hacer yo, maldita sea? ¡Vamos al mismo maldito mapa! ¡Vamos! Ay, tenía dudas si seguir grabando o no, pero... Sí se hace, papu, sí se hace. Si no, ya me consigo un trabajo, güey, de Godín. ¿Vean que sí? Y ya no hago videos a la verga. ¿Vean que ando complicándome, ¿verdad? Con estos pendejos. Puedes combatir fuego con fuego, pero... ¿De verdad vas a estar basando tu equipamiento en lo que todo el mundo está usando? No, hombre, no seas borrego, ¿verdad? ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? ¡Ay, se aflojó mi cinturón! Pues solo me voy a quedar acá atrás, güey, con mis teammates escopeteros a la verga. ¡Ay, güey! ¡Mira! O sea, ¿viste todo el daño que hace en un pinche instante? O sea, a pesar de que yo le di dos escopeteros a la cabeza, me hizo muchísimo más daño en muchísimo menos tiempo. Mira, ahí lo vamos a poner porque van a salir, güey. ¡Ay, no se murió el meco! A ver, va a salir por ahí. Muy bien. Muy bien, Lutz. Muy bien. ¡Ah, no tengo amo! ¡Ah, sí, la ese! ¡Este, güey! Ok. Ahora tenemos cargador mortal. Vamos a agarrar a este, güey. ¡Rápido! ¿Por qué no sales rápido, cabrón? Muy bien, güey. ¡Ah, no se murió! ¿Qué pedo? Mira, aquí podemos hacer carga de luz, pedorra. Salgan, pendejas. ¡Ay, pinca! Ese, güey. Ok. Ahora sí. Salgan allá. Mira, ya se fue un teammate. ¡Ah, se fue uno de ellos! ¡Cobarde, patética cosa! Bueno, ya capturé. ¡Uh! Soy el mejor. Capturo y ayudo a ganar. Muere. Cuidado allá, papus. Bueno. ¡Vamos para mito! ¡Vamos para mito! ¡Pincha madre! ¡Oh, no! ¡Cuidado ahí, papu! Está agachado y es un joto. ¡Cuidado ahí! ¡Hay alguien que va a chupar tu pende! Por allá. Sal, por favor. Gracias. Toma. A ver, vamos por aquí. Ven, ven. Inmundo animal. Ok. Vamos por esta cosita. Y te curo a ti. ¡Chinga! Muy bien. Ahora ahí. Ay, güey. Es que está bien complicado usar esta madre. ¿Verdad? Ok. Muy bien. ¿Eso ya se le acabó el super? Pero no. Ya. Pendeja. Ya. Dentro de eso. Mira, ahí vas a aventar eso. ¡Ah, no! Ok. Está bien, fin chijote. Toma. Ok. Bien. Pues dentro de lo que acaba está chido, dudes. Ustedes lo pueden probar. Si es que van a querer batallar, ¿verdad? Te va a recompensar de una muy buena manera si lo sabes usar bien. Pero, pues, no es una escopeta. Entonces, pues, no la vas a usar. Entonces, pues, bueno. No hay nada más que decir en ese caso. Entonces, pues, espero que les haya gustado el video. Y espero también verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.